Descubre el oasis urbano que siempre soñaste en Celeste, un proyecto residencial incomparable en la vibrante ciudad de Santa María. Ubicado estratégicamente en la entrada de esta prestigiosa zona, Celeste ofrece una experiencia de vida única que combina la modernidad con la serenidad del entorno natural. Santa María, un complejo residencial de lujo, fusiona modernidad y vegetación ofreciendo diversos productos inmobiliarios junto a una cancha de golf de clase mundial en Panamá. Imagina despertar cada mañana en tu apartamento con vistas panorámicas al campo de golf, al mar y al impresionante horizonte de Costa del Este. Con tres modelos diferentes para elegir, cada uno con acabados de alta calidad y distribuciones optimizadas, Celeste garantiza una vida de lujo y confort. Modelo A, con 249 metros cuadrados, ofrece tres recámaras, sala familiar, cocina abierta, cuarto de servicio y tres estacionamientos, desde $821,700 dólares. Modelo B, con 210 metros cuadrados, cuenta con tres recámaras, sala familiar, cocina cerrada, cuarto de servicio y tres estacionamientos, desde $700,3,500 dólares. Modelo C, con 190 metros cuadrados, ofrece tres recámaras, sala familiar, cocina abierta, cuarto de servicio y dos estacionamientos, desde $587,650 dólares. Además de tus espacios privados, Celeste te brinda una amplia gama de amenidades diseñadas para satisfacer tus necesidades y deseos. Desde un exclusivo salón de adultos con wine bar hasta áreas recreativas para niños, pasando por una piscina Infinity frente al golf y un completo gimnasio equipado, cada detalle está pensado para que disfrutes al máximo de tu vida en Celeste. Bienvenido a tu nuevo hogar. Dale like, comparte y contáctanos para más información.